Déjame vivir tranquilo Tú te cruzaste, vive tu vida Déjame solo, que quiero ser feliz Solo me queda en el alma de aquella noche Yo te vi con otro hombre, bazar de un coche Yo me quedé prendido, ¿por qué? Porque mi gran cariño se fue y abandonó mi hogar Solo me queda en el alma de aquella noche Yo te vi con otro hombre, bazar de un coche Yo me quedé prendido, ¿por qué? Porque mi gran cariño se fue y abandonó mi hogar Ahora te das cuenta y sufres de tu fracaso Porque yo te di un amor que para olvidarlo Llorarás gotas de sangre por tu locura Tú me cruzaste, vive tu vida Déjame solo, que quiero ser feliz Solo me queda en el alma de aquella noche Yo te vi con otro hombre, bazar de un coche Yo me quedé prendido, ¿por qué? Porque mi gran cariño se fue y abandonó mi hogar Solo me queda en el alma de aquella noche Solo me queda en el alma de aquella noche Gracias.